Rincecita, rincecita la de ojos azules y labios de granas, mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Mira, al que a tus lampas suspiras quieres, al que adorándote muere, besa, mi encantadora princesa, al que a tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores audivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. Mírame, quiéreme, bésame. Princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Rincecita, rincecita la de ojos azules y labios de granas, Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Mírame, quiéreme, bésame. Mírame, que te quiero, quiéreme. Gracias por ver el video.